¿Qué es la tentación? Y es que las tentaciones, queridos hermanos, pues no son ni buenas ni malas en sí mismas. Sencillamente, pues es algo natural. Hay que rechazar las tentaciones malas, lógicamente. Y hay que luchar contra la tentación y el pecado. Pero existen en nuestra vida, todos tenemos tentaciones. Y el ser humano siempre tiene y tendrá estas tentaciones, en el primer caso de sobrellevar la vida, perdiéndole sentido a la existencia, dedicándose a cosas superfluas, sin tener ideales que seguir, ni esperanzas que sostener. Y ante esta primera tentación, Jesús precisa que no solo de pan vive el hombre. Hay otros alimentos. También tenemos que alimentar nuestra vida espiritual de la oración, de la palabra de Dios, de los sacramentos, de las obras buenas. La segunda, cuando se le pierde sentido a la propia existencia, surge la incapacidad para apreciar la vida de los demás. ¿Cuánto desprecio a la vida? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos muertos en la guerra? ¿Cuánta violencia? ¿Por qué ese desprecio a la vida? ¿Por qué surge la incapacidad para apreciar la vida de los demás? Por eso la segunda tentación se refiere al deseo, casi siempre monstruoso, de la búsqueda de poder. Cuando nos apartamos del proyecto de Dios, lo pervertimos, se lo arrebatamos y lo entregamos al maligno. Entonces ya no rige la paz, la justicia, la verdad, la vida, el amor. Al contrario, gobierna la discordia, la injusticia, la mentira, el odio, la muerte. Y cuando el mal reina en el mundo, pues aparecen los escenarios que estamos viviendo. Escenarios de pugnas, de invasiones, de guerras, como las que en este momento desgarran a Ucrania y a otros países de la tierra. Y también nuestra patria está siendo destrozada por el crimen que nos ha puesto también en estado de guerra sangrienta y fratricida. Jesús nos dio ejemplo de cómo luchar y cómo vencer la tentación y el pecado. Y al irse al desierto y ayunar durante 40 días, inaugura la práctica penitencial en su iglesia. Y la cuaresma es eso precisamente, un tiempo especial de gracia, de oración, de práctica penitencial, de limosna, de obras buenas.